Estamos llegando a fin del año 2022. Un año con muchos desafíos, un año con muchos objetivos cumplidos. Un año donde hemos atravesado diferentes etapas que ayudaron al crecimiento de la ciudad. Un año con un cierre muy positivo. En esta ocasión quiero agradecer, agradecer a mi gabinete, a toda la gente que me acompaña, a toda la gente que día a día ayuda, colabora y lleva adelante esta agencia. Agradecer a cada uno de los trabajadores que le ponen el cuerpo a cada una de las obras y a cada uno de los servicios que prestamos en la ciudad. Y agradecerles a ustedes que acompañan, que apoyan, que alientan a que este proceso pueda seguir adelante. Cerrando este 2022, quiero desearles una muy feliz Navidad en familia con los suyos y un próspero año nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!